Fui a hacer un trabajo con la empresa de VMAX y, antes que nada, visitar la fábrica, el cual me quedé sumamente impresionado con todo el proceso de cómo preparan los lentes, la calidad, la estructura, el asemblaje. No esperaba ese tipo de tecnología, no solo con la calidad y el interés en la calidad, pero de la manera que está estructurada la fábrica, cómo van los lentes de un lado a otro, unos pequeños ferrocarriles, es sumamente interesante todo ese proceso. Por supuesto, cuando uno está más empapado en los detalles de lo que uno está representando, y la calidad de ese producto, y también la calidad de las personas que son los gerentes de la fábrica, que ya uno establece una amistad y se convierte en un trabajo mucho más personal. En la visita se aprende más detalles sobre lentes que uno no reconoce cuando uno usa lentes. En el caso mío, más se faltan lentes para poder leer y para ver de lejos. No siempre en la vida, pero después llegó un momento que uno empezó, uno se da cuenta que tiene que, el papel va más leve, que era un momento que se trataba, no tienes brazos para poder leer. Y entonces, pero los detalles de la calidad del lente y la estructura, el grueso del lente, todas esas cosas que uno no lo sabe porque uno no presta atención. Me prepararon unos lentes con mi receta, y bueno, uno se da cuenta enseguida que es una cosa sumamente profesional.